Un poquito de esto de parkour que están haciendo aquí Se trata de llegar a un punto A, un punto B De desplazamiento más eficaz Nosotros ya tenemos tiempo entrenado Tenemos cuatro años la mayoría Otros tiempo más, otros menos Y es una disciplina muy padre ¿Y qué tan trabajoso es de hacer esto? La disciplina que dices Pues ya sería por el tiempo, la mentalidad que tengas Ya sería por dedicación Más que nada sería por dedicación O sea, si te gusta Pues lo vas a echar empeño Y pues quizá que las cosas sean mejor Sí, porque esto no es nada fácil, ¿verdad? Ustedes tienen que saber cómo caer Sí, claro Porque eso es peligrosísimo Si ustedes caen mal Aquí no hay rescate como dicen ¿Y cómo empezaron? ¿Qué es su...? Bueno, pues tenemos varios grupos allá en Tepatutlán Si lo conozcan Pues tenemos varios grupos allá Empezamos entrenando con uno Uno solo que empezaron allá Se llamaba Families Outer Nos dijeron que entrenamos con ellos Y nosotros empezamos a entrenar Creamos diferentes grupos Y ahora nos juntamos todos a entrenar De hecho, no somos todos Hace falta que lleguen más Oh, chingón Pero, wow Pero no, viéndolos ustedes es impresionante Les voy a decir Bueno, pues, muchas gracias Ahí estamos Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias